El 17 de febrero del 2019, tercer gran encuentro de pescadores de Tararira en la Laguna La Margarita, Córdoba. 50% de lo recaudado en premio, categorías en bike casting o con carnada, pesca con devolución exclusiva. Inscripción 1000 pesos por pescador, incluye entrada al camping, bajada de embarcación, uso de instalaciones y almuerzo. Inscribite por Whatsapp al 3385 530 885 o al 3385 44 88 64. Facebook Laguna La Margarita Jovita